En diferentes regiones del país hemos podido constatar la urgencia que tienen los colombianos de estar bien conectados. Esta urgencia la han manifestado los ciudadanos que han participado en las diferentes socializaciones del proyecto de ley que ha realizado MinTIC en todo el país. En la fecha hemos hecho más de 16 socializaciones a lo largo y ancho de todo el país en los cuatro pueblos geográficos de nuestra nación, ciudades capitales, pequeños municipios. A estas socializaciones han asistido más de 1.200 personas, incluso de minorías étnicas, de pueblos afro, rom, palenquera. En ellas se ha propiciado un diálogo constructivo con la ciudadanía, se han aclarado dudas y se ha explicado la importancia que traería la aprobación del proyecto de ley de modernización. Si no cerramos la brecha digital, el problema que está teniendo Colombia es un problema y un desafío en el aumento de brechas sociales y económicas en los próximos años. Pero, ¿cómo los ciudadanos podrían beneficiarse de la aprobación del proyecto de ley? Es muy importante para el hospital el proyecto de telemedicina, porque a través del proyecto de telemedicina se logra conectividad con sus especialidades médicas que es muy difícil traer al departamento. Me serviría para aprender varias cosas de sociales, matemáticas, lo que es otros idiomas. Me ha ayudado mucho cuando realizo trabajos para comunicarme con personas con las que actualmente no vivo. Porque apoya en diferentes sectores, ya sea turismo, costumbre tradicional y lenguas. Conectar bien a los colombianos y que puedan usar la tecnología para mejorar su calidad de vida es uno de los principales retos del gobierno nacional. Hemos podido evidenciar que lo que propone este proyecto de ley es el clamado de toda la comunidad, es lo que clama todo el país y es poder conectarse a la información, poder tener un mejor servicio de conectividad digital, acceso a la televisión, acceso a la radio y acceso a los medios públicos. Si no ha tenido la oportunidad de asistir a alguna de las socializaciones que ha realizado el ministerio, los invitamos a que ingresen a nuestra página web www.mintic.gov.co Allí podrá conocer los beneficios que traería la aprobación del proyecto de ley, ya que todos los colombianos deben estar bien conectados. ¡Gracias!